Música Doña, buenos días, bueno, un cumpleaños más de la radio, me imagino que estás contentísima Contentísima, sí, ya contenta de esto, no solamente lo veo disfrutar yo, lo disfruta en todo el mundo Todo Jacobacci, así que, y agradezco que ya después me voy de jubilada, así que ya con 38 años dejo a otra persona Quedará otra para entrar Seguro que sí, doña, bueno, que eran los años que cumple la radio ahora, precisamente, está desde el inicio Sí, sí, que empezó como a los 6 meses más o menos, empecé a trabajar, así que Muchos recuerdos se llevan Sí, muchísimos, muchísimos recuerdos malos y buenos de todo Uno ha mejorado, ha salido adelante con todo esto, aprendió de todo un poco Bueno, ¿qué compañeros recuerda de aquellos primeros años? De los primeros años, a Daime, Darío Soto, Vicente Herrera, bueno, José Lotto ya está Y, este, ¿qué más? Y, este, ¿qué más? Muchos, no, no, en estos momentos no me acuerdo todo El Daniel Gallo El Rocha Así que, bueno, fueron muchos, pero que en estos momentos no me acuerdo todo Así que... Agarra un poquitito de nostalgia a ver la radio vieja y esta, ¿no? Ah, sí, yo me despedí ayer, le decía, bueno, te vamos a abandonar Me acompañaste hasta ahora Así que, bueno, ¿qué va a ser? Bueno, Daniel, más felicitaciones Gracias Y a disfrutar de la jubilación ahora Ah, sí, ahora sí, hay que salir a disfrutar Ya cumplí Así que ahora Enríe y estoy muy contenta Porque la radio me ha dado muchas cosas He aprendido mucho y todo Así que esto me gusta Así que ahora me tengo que... Ahora ya me voy, no sé quién quedará Así que, bueno, ustedes también algún día van a ser jubilados Si Dios quiere Muchas gracias, doña Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes Por todos los días Que hemos ido ahora Así que... Bueno, muchas gracias Gracias